Cuando hablamos del Flood, todo puede pasar, desde infectar unas orillas de Brutes hambrientos hasta que un grupo de Leak se vuelvan a sus pies. Desde Halo Combatibol hemos visto las atrocidades que se producen al tocar una forma de infección Flood, pero ¿qué pasa cuando una toca un Grunt? ¿Y por qué no lo hemos visto en el juego? Bueno, todas estas preguntas tienen su respuesta. Pero primero que todo hay que repasar. Lo primero que hay que saber es que si una forma de infección Flood entra en contacto con tu cuerpo, libera esporas paralizándote. La forma de infección Flood particularmente entra en tu cuerpo por medio de tu cuello o de tu pecho. Este individuo o parásito cambia el ADN del portador y causa mutaciones como la ruptura del tórax o el alargamiento del cuello para unir tu sistema nervioso con el suyo y tener un control total y poder subsistir, claro está. Lo segundo que hay que saber es que si su huésped no es lo suficientemente grande y no contiene el calcio necesario, la forma de infección Flood no muta ni física ni mentalmente al portador. Lo que ocasiona que no pueda convertirlo en una forma de combate Flood. Eso mis niños se llama inmunidad al Flood. No es como la inmunidad que tenía Johnson, ya que Johnson consiguió su inmunidad siendo el hermano perdido de CJ y siendo a la vez el hijo perdido de Chuck Norris. Esto significa que prácticamente Johnson obtuvo su inmunidad gracias al proyecto Orion o Spartan 1. Pero en este caso se trata de otro tipo de inmunidad, ya que el Flood si contamina a los Grunts, pero estos no se convierten en formas de combate, ya que no cuentan con el calcio ni el hierro necesario para convertirse en una. En Halo Wars es posible ver formas de combate Grunt, pero esto es posible gracias a un mod, así que no es canónico. Y en Halo Wars 2 se filtrarán algunas imágenes de los Grunt Flood, pero no tendría caso profundizar ya que solo fueron unas imágenes y no fueron descripciones, así que bueno. Pero por si acaso me tomé la libertad de hacer una descripción de una forma de combate Grunt. Las formas de combate Grunt, aunque nunca se las visto en el campo de batalla, esto representa una gran amenaza tanto a Marines como a Spartans. Se sabe que de un golpe suyo puede causar varias heridas e incluso la muerte a cualquier soldado. En el caso de los Spartan puede causar varios daños considerables a la armadura, hasta puede dejarla inhabilitada. Se sabe que tienen una actitud agresiva y suelen atacar en solitario o en grupo, según sea la situación. Antes de irnos les tengo una pregunta, ¿cuál es su forma de combate favorita? La mía es la forma humana, sí porque se ve terrorífica y se ve rara, se ve como un zombie feísimo, pero sí, esa es mi favorita. Bueno, regálame un like para seguir sacando más contenido si te gustó el video. Y recuerda, si quieres ver otro de mis videos solo activa la campanita. Bueno, este fue KeinerJSP para YouTube. ¡Gracias!